Al campo, al trastrado nos resta, preservarse en la gente Oja, fijo, pasanza, vale, tu ergo, un temer Esco, mi amor, sí, reina, mani, costa, vale, un peino a llegar Día para la venta, que para darme un rey La hará servida, cuesta zona, mi parte, se enluchida La habitudí, en las dos, para el lado, perdí Conferenna, crecer su entero, invierno Invalierne y en un genio sobre nostri Al océan, compuñece, tremendo Esco, mi amor, sí, fondudo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!